Muy buenas tardes compañeros en estudio, buenas tardes a toda la comunidad de Barranca Bermeja. Así es, vamos a dar a conocer por parte del Cuerpo Bomberos Mundial de Barranca Bermeja acerca del comportamiento de los barronqueños frente a las festividades anteriores como fue el 8 de diciembre, día de la Inmaculada Concesión. Nos acompaña el Capitán Alexander Díaz, quien nos contará acerca de este balance registrado en el día de ayer. Muy buenas tardes Capitán y bueno, coméntenos acerca de este balance que usted entrega en el día de hoy. Bueno Carlos, buenas tardes para usted y para todos los televidentes. El Cuerpo Bomberos Voluntarios de Barranca Bermeja en estos días, iniciando el mes de diciembre, lo que es 7 y 8 días de velitas, atendimos 53 incidentes. Entre ellos atendimos 36 urgencias médicas, 3 accidentes de tránsito, 2 personas atendidas, una por arma de fuego y otra por arma blanca. Asimismo, 3 traslados a centros asistenciales, un viaje de agua, la atención de un escape de gas, 4 riegos y 3 quemas de desecho o manto vegetal para un total de 53 incidentes atendidos por hombres y mujeres. Aquí lo importante Carlos, es resaltar el buen comportamiento de las personas durante este puente que nosotros tuvimos, el puente festivo de velitas y donde hubo un buen comportamiento como lo decía anteriormente. Queremos decirle a todas las personas que se vinculen a nuestra campaña La Pólvora No es un Juego de Niños, donde queremos reducir completamente las personas quemadas, los menores quemados con pólvora. El año inmediatamente anterior tuvimos 5 menores y un adulto. Lastimosamente, a la fecha de hoy ya tenemos una persona de 43 años quemada en el distrito Barranca Bermeja, zona rural y queremos que usted, ciudadano, se nos una a la campaña La Pólvora No es un Juego de Niños para llegar completamente a cero los quemados por pólvora de menores de edad. Capitán, entreguemos también recomendaciones a toda la comunidad. ¿Una chispita mariposa, una marquinita puede ser letal para una persona, un menor de edad, un adulto? Sí, por supuesto. Siempre hemos visto la chispita mariposa como un artefacto, un juego pirotécnico inofensivo. Las personas que tienen barba muy tupida o las personas, las femeninas que tienen el cabello largo, la chispita mariposa, se prende muy fácil su cabello, nuestro cabello, porque es muy volátil. Entonces, aquellos que creen que esa chispita, que ese juego es inofensivo, no lo es así. Además, la martinica, muchas veces las personas acostumbran a prenderla con la mano y a tirarla y hay veces cuando la prende se le queda pegado en su mano. Una quemadura con algún tipo de pólvora es una cicatriz por el resto de la vida. Lo que queremos es una fiesta de fin de año en paz, en tranquilidad, con mucha responsabilidad por parte de los adultos y, por supuesto, en ningún momento, Carlos, perderle de vista a nuestros menores de edad, porque la pólvora es una sensación, la pólvora es como atraer a los menores de edad y por eso debemos estar pendientes de ellos, porque la pólvora no es un juego de niños, campaña del Cuerpo Homero Voluntario de Barrancarme. Gracias, Capitán. La información que ha dado a conocer el Cuerpo Homero Voluntario de Barrancarme deja resaltar el comportamiento de los barranqueños sobre estas festividades y las recomendaciones que entregan a lo que falta de diciembre. Un informe de Carlos Cuadrado para toda la comunidad que estuvo conectada a través de Enlace Noticias.